Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia y en especial a la comunidad sorda de Bogotá. En este momento me encuentro con la concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval. ¿Cuál es su seña? Bueno, esta es su seña. Ella está como coordinadora ponente para el Plan de Desarrollo Distrital y hay una información de gran importancia. Hemos estado en diálogos con ella y se han alcanzado varios logros. Esperamos que esto que ha ocurrido en Bogotá sirva como modelo para las personas sordas del territorio nacional en su incidencia. ¿Nos puede contar los logros que quedaron en el Plan de Desarrollo como resultado del diálogo previo que tuvimos? Bueno, muy importante que logramos incluir un artículo en el que se celebra el Día Distrital de la Lengua de Señas. Esto con el fin de poder visibilizar a la población con esta discapacidad auditiva, pero sobre todo para que en ese día se cree conciencia de la importancia de ser más eficientes en llegar y comunicar a esta población pues todo lo que está en la ciudad, la oferta distrital, que realmente ellos puedan sentirse más parte de la ciudad y no solamente con actividades culturales, sino que de verdad con acciones afirmativas que les permita sentirse incluidos dentro de la ciudad. Así que estamos muy contentos porque sabemos que es un gran avance, sabemos que va a ser parte del inicio de también muchos otros proyectos. Vamos a estar trabajando con gobierno, vamos a estar trabajando con integración social, vamos a estar trabajando con cultura para que en este día y a partir de ahí, y no solamente este día, sino que con muchas otras acciones podamos avanzar con la población sorda en Bogotá. Es muy importante este logro que compartimos en este momento, lo que queda establecido en Bogotá en relación al 23 de septiembre, que es la misma fecha de celebración a nivel nacional e internacional, y esperamos que este día no sea una simple celebración dirigida a las personas sordas, sino una oportunidad para visibilizar y reivindicar el derecho a la lengua de señas, lo que es un trabajo de gran relevancia. Por otro lado, dentro del plan de desarrollo, hay una línea de inclusión y accesibilidad. ¿Cómo ha avanzado este tema? En esa línea de inclusión lo que queremos es que participe activamente la población sorda, porque a veces cuando hablamos de esa inclusión y de ese acceso, siempre pensamos en las rampas, en las adecuaciones físicas para las personas con discapacidad, pero muchas veces no tenemos en cuenta este tipo de discapacidad que se convierte a veces muy invisible. Entonces es como a través de diferentes medios podemos hacer que ya no sea algo invisible, sino que seamos conscientes de que se necesita avanzar. Y ahí vamos a estar haciendo unas mesas de trabajo para que todos ustedes tengan esa participación y podamos dar un paso más en esa inclusión y en ese acceso que por ahora ha estado muy limitado. Gracias.